Vamos a hablar ahora del avance en la investigación por la desaparición de Erika Soriano porque el fiscal de Lomas de Zamora, Gerardo Loureiro, imputó a dos empleados del crematorio de Lanús por contradicciones en sus declaraciones. Además, estos empleados quedaron detenidos en las últimas horas. Mientras tanto, continúan los testimonios y los allanamientos en distintas zonas del sur del Gran Buenos Aires. Recordemos que Erika Soriano desapareció el 21 de agosto pasado cuando salía de su casa rumbo a la de su madre en la zona sur del Gran Buenos Aires. La justicia imputó a dos empleados del crematorio de Lanús que trabaja casi exclusivamente con el negocio de los padres del novio de Erika Soriano. La razón de tal medida fue que ambos trabajadores dieron falsos testimonios a la hora de describir ¿Cómo se realizan las cremaciones? Estas dos personas, Miranda y Verón, se han contradecido seriamente en sus declaraciones en las propias de ellos y entre ellos en cuanto a lo que es el proceso de cremación de personas. Evidentemente las irregularidades en el cementerio ya se venían viendo desde antes y ahora bueno, con esto del crematorio, lo que llamó bastante la atención, bueno, son estas contradicciones, entre ellas una que en un principio parecería que el proceso de cremación fuera una cosa que se hace así, viendo el cuerpo, con la documentación correspondiente, o sea, de una manera limpia y cuando termina de hablar esta persona dice ¿Qué sé yo? Yo no veo ni a quién cremo. Ante la pregunta del fiscal de, ¿Usted dice que se puede cambiar un cuerpo por otro? ¿Se puede cremar un cuerpo por otro? Dijo, yo la verdad no sé a quién cremo. No se pueden hacer pruebas de ADN con ceniza, digo, esto sería un problema para intentar llegar a la verdad. Pero, ¿crees que en el futuro alguien se va a quebrar? Yo estoy segura que alguien se tiene que quebrar, digamos, porque cuando agarren a los que tengan que agarrar no les va a convenir, no les va a convenir. Ahora hay una recompensa de por medio de 20.000 a 70.000 pesos para el que hable, seguramente algún arreglo, reserva de identidad, el día de mañana no va a haber nada y esto va a caer seguro. Gracias. Gracias.